En dejar a punto como si fuera nuevo, completamente remozada esta estructura. Se ha trabajado en el reforzamiento estructural de toda la estructura metálica. Se han cambiado más de 200 metros lineales de baranda. Se ha cambiado toda la capa de rodamiento. Esto como es metálico, normalmente se horada toda la capa de rodamiento, que es una capa de rodamiento especial. Y las condiciones con las que nos encontramos en este elevado era que estaba ya prácticamente el tablero metálico a la intemperie. Y los carros patinaban, por supuesto. Y se generaba una condición insegura. Bueno, ya hemos corregido todo esto. El elevado tiene 100 metros de largo por 11 metros de ancho aproximadamente. Colocamos toda esta nueva capa de rodamiento. Hicimos la respectiva señalización. Colocamos 600 ojos de gato. Colocamos 300 cintas reflectivas en los laterales. Acondicionamos todos los accesos. Se ha trabajado en la mejora de toda la iluminación. Asimismo, también se trabajó en lo que tiene que ver con los estribos al ingreso de cada uno de los dos lados del elevado. Se trata, en todo caso, de una mejora integral. Que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno de la eficiencia de la calle, entrega al municipio Baruta para, bueno, el bien vivir y el desarrollo de todas las potencialidades ciudadanas, sociales, culturales, económicas que demandan este tipo de...